Hola, ¿Qué tal amigos de Zona Franca? Un gusto saludarlos como siempre, vamos a platicar de la NFL, prácticamente ya se va la mitad de la temporada, ya la semana ocho será la que estaremos viviendo este fin de semana y pues vamos con los pronósticos y los picks para todos ustedes, como ya saben, si ganan en sus apuestas, pues por ahí nos invitan algo y si pierden, pues no nos vayan a echar la culpa. Abre esta semana ocho con el partido entre los Buccaneers y los Bills de Búfalo, me parece que los Bills de Búfalo se tienen que llevar esa victoria. También los Texans que estarán visitando a las Panteras de Carolina, probablemente las Panteras en casa se vayan a fortalecer, entonces vámonos por los Panthers. En el caso de los Rams que acaban de perder con los Steelers, estarán visitando a los Vaqueros de Dallas, nos vamos a quedar con los Vaqueros de Dallas que estaban teniendo una buena temporada hasta que perdieron con San Francisco, se nos fueron un poquito para abajo. En el caso de los Vikingos de Minnesota y Green Bay, yo creo que Minnesota llega mejor a este partido, entonces nos vamos por los Vikings. Los Santos de Nuevo Orleans estarán enfrentando a los Potros, vámonos con los Santos de Nuevo Orleans, el equipo de la Conferencia Nacional, los Delfines de Miami que estarán recibiendo en un juego de Rivals a los Patriotas de Nueva Inglaterra, me parece que en este caso los Dolphins se van a quedar con la victoria. Jets y gigantes, equipos de la misma ciudad, me parece que los Giants pueden tener el mejor resultado. Jaguares de Jacksonville que estarán visitando también a los Steelers, a los aceleros de Pittsburgh que han tenido un inicio pues entre azul y buenas noches, me parece que Pittsburgh se puede quedar con la victoria. En el caso de Atlanta y los Titanes, vámonos con el equipo de los Titanes que tiene un muy buen juego terrestre y por supuesto la defensiva. Las Águilas de Filadelfia que estarán visitando Washington no deben de tener mayores problemas. Los Eagles aunque nos han fallado anteriormente. Los Cafés de Cleveland que están teniendo también un arranque importante o más bien una temporada importante, van a ganar sin duda ante los Halcones Marinos de Seattle. Los Cuervos de Baltimore que han tenido algunos problemas, me parece que van a derrotar a los Cardenales. En el caso de Kansas City y los Broncos pues simplemente me parece que Kansas City que andan muy motivados con Travis Kelsey y su relación con Taylor Swift. Bengalis contra San Francisco, San Francisco que necesita retomar el buen rumbo, me parece que se va a quedar con esta victoria pero no será un juego nada sencillo. Los Osos de Chicago ante los Cargadores, los Cargadores creo que se quedarán con el triunfo. Y finalmente los Raiders ante los Leones, creo que los Leones se van a quedar con la victoria. Pues hasta aquí los pronósticos de la semana 8, nosotros los saludamos y ya luego nos cuentan cómo les fue con sus picks en la NFL.